Bien, avanzamos con más y les contamos que comenzó el proceso de postulación para los cuatro cursos de la Fundación de la Universidad de Playa Ancha financiados por el CENSE donde hay 175 cupos para la comunidad oportunidad para adquirir nuevas herramientas para los habitantes de la provincia de San Antonio Ya están abiertos los cupos para poder postular a los cuatro cursos que puso a disposición la Fundación de la Universidad de Playa Ancha en San Antonio iniciativa financiada por el CENSE 50 cupos para especialistas en estética integral otros 50 para instalador del sistema solares fotovoltaicos 50 cupos para fotografía y montaje audiovisual y 25 cupos para manejo de tecnología en la gestión comercial Queremos hacer un llamado a toda la comunidad de la provincia de San Antonio porque a partir de este día lunes ya están abiertas las inscripciones tenemos 175 cupos para personas que están hoy día sin posibilidad de trabajar para que puedan capacitarse Hay un total de 7 cursos que se están dictando por parte de esta fundación que son tremendamente relevantes una inversión del gobierno que sobrepasa los 200 millones de pesos para que las personas que no tienen hoy día empleo se puedan capacitar y puedan acceder a una mejor calidad de empleo Es muy importante que lo hagan aquí en la calle Santa Lucía en dependencia de la Fundación Playa Ancha que accedan a estos cursos que los puedan terminar duran aproximadamente dos meses y medio son parte del programa más capaz y esperamos que la gente pueda acceder sin duda para mejorar, insisto, una vez más su calidad de empleo En cuanto a los beneficios que tendrán los 175 integrantes fue la directora de la Fundación de la Universidad de Playa Ancha que los entregó Están protegidos por un seguro de vida contra accidentes todos nuestros alumnos que cubre incluso el proceso de práctica laboral la fase de práctica laboral que son aproximadamente 20 días más fuera de la fase electiva Además tienen el subsidio diario para movilización y colación de 3.000 pesos Tienen el seguro, perdón, cuidado y subsidio infantil de cuidado infantil para ya sea varones o damas que sean padres de familia hasta los 6 años En cuanto a los requisitos estos son los siguientes Mujeres entre 18 y 64 años Hombres entre 18 y 29 años no contar con ningún título técnico superior o universitario Oportunidades que el encargado provincial del CENSE hizo el llamado a no desaprovechar Tienen que tener requisitos especiales, cierto jóvenes, hombres entre 18 y 29 años mujeres entre 18 y 64 años son los requisitos principales de este curso Estos cursos también vienen implementados, cierto con subsidio de locomoción diario y también para las mujeres, cierto, que tienen hijos también se implementa un cuidado infantil o un subsidio de cuidado infantil para que no tengamos excusa, cierto, de no poder estudiar y también, cierto, poder capacitarnos en una entidad responsable como la Fundación Upla Los interesados pueden llamar al número telefónico 228-5815 o acercándose a la sede de la Fundación ubicada en la calle Santa Lucía 242 de Yoyeo para ser parte de estos cuatro cursos que comenzarán en el mes de marzo ¡Gracias! Gracias.